Es decir, capítulo 2, vamos a leer los primeros tres, los primeros cuatro biciclos. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los oriñes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Ok, vamos a dar para comenzar. ¿Quién quiere hacer la oración? Padre, en el nombre de Jesús, te damos la honra y la gloria, te damos las gracias por estas palabras. Ayúdenos en el amor, que solemos en nuestros corazones y en nuestra mente, Padre, que no seamos un voladizo de las palabras. Y que sea, Señor, para nuestra alma y la salvación divina, Señor. Y que ese día, Señor, tengas presente en tu presencia y decir, Amén a Dios, Señor Jesús. Amén. Amén, amén. Ok. En este capítulo es, vamos, nos vamos metiendo bien profundo, aunque sí vamos a estar estudiando hoy. Para la semana que viene vamos a meter en Génesis 3, que hay más cosas profundas. Por ejemplo, en Génesis 3, vamos a ver que las maldiciones que Dios echó a Adán y a Eva, él mismo las tomó en sí mismo. Bueno, en este capítulo vamos a mirar ciertas cosas. Por ejemplo, en Bicípulo 4, la creación de los seis días o siete días de creación fue resumido en un día. Dice en Génesis 4, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. En los siete días, está resumido en un día ahí. Ok. Y seguimos y vemos que Dios santificó el Bicípulo 2. Dios santificó el Bicípulo 3. Y Dios bendijo, y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó. ¿Qué significa santificar? Santificar. Que es separar. Separar. Para un propósito y para un tiempo. El día séptimo, ¿cuándo fue recibido? Alguien me puede decir, ¿cuándo el hombre empezó a celebrar el día séptimo? Bueno, de lo que yo estoy reconociendo, que de cuándo, no sé qué viene ya de Adán ni Eva, pero no era, dice, de Adán. ¿Cuándo fue ante el diluvio? Fue el primer día de reposo que fue celebrado por el hombre, fue y fue de Éxodos. En Éxodos. En Éxodos. Vamos a irnos para Éxodos 16, Bicípulo 19 hasta 31. Este es el primer celebración del día de reposo. Bicípulo 19 hasta 31. Sí, 19 hasta 31. Y si tú puedes leer, hermano. Este fue el primer día de reposo que fue celebrado. Antes de esto, no podían los judíos celebrar el día de reposo cuando era esclavo de Egipto. ¿Cuándo era? 19. 16. Esto era el 23 de pasada. ¿Cuándo era el 16? Éxodos S. El segundo libro, cuando tenga. ¿Cuándo es el tercero? 17. Bicípulo. Bicípulo 19. Bicípulo 19 hasta 31. Dice, hermano, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice así. Y le dijo, Nietzsche. de ellos para mañana, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de a ellos para otro día y crió gusanos. Hablando de Maná, eso está hablando acerca de Maná. En el sexto día recogieron doble opción de Camila, dos gomeras, para cada uno y todos los principios de la congregación. Y ellos vinieron y se le hicieron saber a Moisés y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día del reposo, el reposo sobrado, sagrado a Jehová. Lo que habéis de comer, cocerlo hoy y lo que habéis de cocinar, cocinarlo y todo lo que os sobráis, guardarlo hasta la mañana. Y ellos los guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó, ni dio. Y dijo Moisés, comelos hoy, porque hoy es el día del reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo, seis días lo recogeréis, más el séptimo día, el día de reposo en él, no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día y a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo Moisés, ¿hasta cuándo no quebráis tus mandamientos, mis redes? Mira que Jehová os dio el día del reposo, por eso el sexto día. Os da pan para dos días, entonces pues cada uno en su lugar. Y nadie saca de él en el séptimo día. Así es, cuando reposó el séptimo día. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Ok, vamos a irnos para Ezequiel, capítulo 20, versículo 10 hasta el 13. Ezequiel. Ezequiel. Cuando Dios dio el maná, este fue el primer día que fue celebrado, el día del reposo para Israel. Antes de esto, tú no ves a ninguno celebrando el día del reposo. Tú no ves a Jacob celebrando ese día, no ves a Isaac, no ves a Abraham, no ves a Noel. Aunque hay gente que dice, oh, que Noel, dice la Biblia que Noel pedió siete días y fue mandó a la paloma. Y ellos entonces piensan que ahí fue una celebración del día del reposo. No dice que específicamente fue celebrado ese día. Jesús, cuando Jesús vino, el día del reposo perdió su poder. El día del reposo representaba a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Sí, hay gente que lo puede celebrar y si lo quiere celebrar, no está obligado a celebrarlo. Por ejemplo, vamos a verlo. Jesús rompía el día del reposo. Vamos a ver esto. Yo no guardo. Lo menos que tú dijiste ahora. Vamos a ir a ese que, para ver cuándo. No te quedo ofendiendo, vamos a ver. No, 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 no. Vamos a ver que Jesucristo lo conocía. Él se dice que no te dejes de acusar ni de días de reposo. Él sabe algo de que hizo que él guarda lo puede y si no quiere, no puede. Vamos a ver que es el capítulo 20, versículo 10, hasta el 13. 20, 20. Ese que es el capítulo 20, versículo 10, hasta el 13. Bueno, sí es bueno coger un día de descanso. No, yo el día del reposo yo me he hecho uno y ayunamos y le recuerdo. Vamos a Dios. Bueno, eso no es nada malo. No es el día de lo bien. Y si lo quieren ser hablando, es nada malo. La iglesia, la iglesia mesiánica, ellos se llevan el día de reposo y ellos, 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 ellos tienen servicio en ese día. A mis 5 o 10, hasta el 13, si alguien me puede leer. 10. 10. Capítulo 20, versículo 10, hasta el 13. Lo quieren leer, pero no lo voy a leer. Claro. ¿Eh? Vale. ¿Cómo no bajan? ¿Cuál es? 10. El 10. 10 hasta el 13. Ok. Los. Se quede en la pierna de Egipto. En la pierna de Egipto. Y los trae al desierto. Y les dice que conocer más de los secretos por los cual del hombre que los suple vivirá. Es que yo soy el que los satisface, más se reveló con ira contra mí, la casa de los. Los statisface. De la edad de Egipto. De la edad de Egipto. En el desierto no encanconruyeron. En mis estatutos. Estatutos. Ni que se escucharon más secretos por los cuales el hombre a que los cumpliera vivirá. y más das días de reposo pero me profamaron gran manera, dije por tanto que echaré frías sobre ellos mi ira en desierto para terminarlos hasta ahí, hasta ahí hasta ahí hermano menos tal que Dios dio a Israel sus días de reposo entonces ahí fue después que salió de Egipto ellos fueron los que recibieron el día de reposo y lo que se puede ver era cuando vino el maná que ellos necesitaban recoger por seis días el día seis por la tarde necesitaban coger dos veces el día seis necesitaban coger dos veces porque el día de reposo no podía coger ellos no podían hacer ningún trabajo Jesucristo rompió el día de reposo menos Jesucristo rompiéndolo no es pecado para él porque es razón porque es él no está Jesucristo es Dios pero el día de reposo tiene un significado y es Jesucristo significa Jesucristo porque Jesucristo dijo que él da a nosotros reposo venía de mí que está trabajado y y descansar y yo te voy a dar descansar dice la Biblia Jesucristo es nuestro día de reposo espiritualmente Jesucristo nos da reposo vamos a irnos en Juan capítulo 5 la cosa es que lo que vemos en la Biblia solamente Dios descansó una vez y fue el que descansó esa vez Dios bendició y santificó ese día y lo separó para cuando ¿qué significa santificar? santificar significa separación menos menos también en un tiempo porque Dios también dice Pablo que Dios lo santificó para predicar el Evangelio en Galatas 1 menos la cosa es que Pablo no se salvó cuando era chiquito vino a salvarse y fue de mayor entonces no fue cuando Dios lo separa Dios se separa para un propósito ¿qué Dios se dice a Jeremia? al capítulo 1 usted sabe el pisciclo si él dijo que él había escogido el piscito de su madre y lo santificó lo separó la pofeta sí para naciones lo santificó lo separó para un tiempo porque cuando iba a ser bebé no iba a estar platicando no iba a estar pofetizando estaba a ser cierta edad y posiblemente mucha gente piensa que Jeremia tenía la edad de 30 años cuando empezó o en la visión aunque dijo que era niño posiblemente era la edad de 30 años por razón que esa es la edad que uno podía ser sacerdote en la edad de 30 años 30 años y ok vamos vamos a irnos en Juan capítulo 5 versículo 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 te digo ya mismo versículo 16 hasta 18 no puede leer ya perdió su significado pero y puede de lo y puede de la creación cuando cuando termine la tribulación dice la Biblia cuando vengan los nuevos cielos y nueva tierra se va a celebrar el día de reposo el nuevo eso eso dice Isaías entonces vamos a llegar a ese tiempo el nuevo vamos a tener un cuerpo glorificado y vamos a estar celebrando todo el mundo dice la Biblia en Isaías el último capítulo de Isaías eso dice y si usted quiere leerlo si 66 76 te digo ya mismo a dónde buscar Isaías 66 ok ok pisciclo 23 así y de mes en mes y del día de reposo en día de reposo vendrá todos a hablar delante de mí dijo Dios lo notar que el día de reposo va a ser celebrado en nuevo que quiero que usted vea que y y siga siga hasta siga dará a Dios cuenta de sí así que ya no somos busquemos más los últimos a los otros sino más bien decidir no poner el proceso a ocasión de caer en el alma entonces yo no puedo estar criticándote a ti por ser por por celebrar el día de reposo tú no me puedes estar criticando a mí por no celebrarlo ahora estamos en el que lo quiera celebrar puede celebrar que cosa estamos dejando que cosa oh eso es romano romano catorce entonces no estamos bajo la ley menos si hay algunas iglesias que que ellos obligan su iglesia celebrarlo aunque ellos quieran o no está obligado porque la iglesia por ejemplo la iglesia de bedo ellos tienen una obligación que ellos obligan a sus hermanos celebrar el día de reposo aunque si tú quieres celebrar gloria a Dios y si no quieres celebrar gloria a Dios como sea yo voy porque me gusta y si te gusta yo no soy para criticarte yo no te puedo decir no lo hagas este es como el que quiera dar tiempo en mi opinión yo no lo doy yo no doy el tiempo yo no creo en dar tiempo pero si alguien quiere hacer que lo haga eso es lo que dice la biblia que es santificado con la oración entonces tenemos permiso para poder comer un cerdo y si queremos hay gente que puede comer hay gente que no puede comer entonces estamos en el tiempo de la gracia gracias señor por esto ahora vamos a irnos para Génesis capítulo 2 Génesis capítulo 2 a ver y el otro Eva 800 años duró no ella no duró si tú no sabes saber alguien no menciona cuántos años ella duró la biblia que su edad es mencionada ninguna otra es por eso que la mujer cuando tú le preguntas ¿cuántos años tiene? ay mi hijito pues mucho pues tiene algo que preguntar ustedes no quieren no hombre para la tierra sino que subía de la tierra un vapor encuadregaba toda la faz de la tierra entonces Dios formó al hombre del cuerpo de la paz amén ok en el versículo 6 vemos que antes del diluvio que pasaba mal también nadie sabe si si Pablo iba a montar un caballo como un burro la biblia no dice que se cayó una piedra yo me puedo caer aquí caminando entonces no se sabe hay ciertas cosas que la gente se imagina y uno ve en los cuartos uno ve en los cuartos que se ve tan tan Pablo cayéndose de un caballo no se sabe no efectivamente no 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 fue y si cuando cogiendo a Pablo los soldados ellos lo aguantaron con la mano ellos lo guiaron ellos caminaron eso es la biblia no dice que se montó para atrás de su caballo ni tampoco vemos que Maía caminó con un burrito como esa canción dice el burrito ¿cómo es? el burrito también sí María posiblemente caminó yo le dije Señor oramos cuál es el tiempo de Dios fíjate yo tratando de averiguar el tiempo de Dios porque siempre llega a tiempo Señor cierto entonces me declaró y me 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 yo en el aire el versículo 1 va el versículo 1 aquí quien va de de delirio y hizo el hombre de alborón segundo río segundo río el hombre de segundo río es río de Rion, es el que es el que rodea toda la tierra de Cus. Cus es Etiopía, Etiopía. Y el nombre del tercer río es, ¿y de qué? Este es el que va al oriente de Asia, así es el río. Y el cuarto río es el Euphrates. Euphrates. ¿Tú sabes lo que pasa? Yo leía así como tú estás leyendo, y le doy gracias a Dios que yo no sabía leer, pero me comprendí que hay que cogerlo suave leyendo. No hay que parar, el apunto de coma, me entiendes. Si tú no pares el apunto de coma, siempre se va a trabar. Ese río Euphrates es bien importante, porque dicen los científicos que ese río va a ser completamente secado en el año 2040. Eso es, aquí 18 años, ese río no va a existir más nada. Y Apocalipsis habla acerca de ese río, y vamos a averiguar lo que dice Apocalipsis. Vamos a ir a Apocalipsis 9, versículo 14 hasta 15. Apocalipsis 9. 9, versículo 14 hasta 15. Ese río tiene importancia en la Biblia, y si aquí estamos cerca de la avenida de Cristo, en mi opinión, y si ese río se llega a secar, ¿eso qué decía? Diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que está atado junto al gran río Euphrates, y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, hora, día, mes, año, al fin de matar a la tercera parte de los pobres. Notar que ese río, en Apocalipsis 9, es el último libro de la Biblia. Perdóname, perdóname. El Apocalipsis es el último libro de la Biblia. El primero es Génesis, el último, y es el último de ese Apocalipsis. En ese río, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Va a ser soltado unos ángeles que va a matar una porción de la gente sumana. Hay mucha porción de ese río que está secándose, y ellos dicen para el año 2040, va a ser secándose. ¿Ese río dónde está? Ese río coge por Irak, Irán, por Saadía, por Saadía, por Saadía, por Saadía. Irán es Asilía. Perdóname, Irán no es Asilía. Miria en Persia es Asilía. No me acuerdo, necesito una mapa para poder ser disfrutado. Vamos a buscarle una mapa aquí. Tú lo puedes buscar ahí en YouTube también, ¿verdad? Vamos a buscar en YouTube. ¿Qué tú crees que yo busco? Tú lo puedes poner en YouTube, ¿verdad? Ok, vamos a mirarlo aquí. Yo creo que ahí tengo un mapa aquí. ¿Tú sabes dónde está ese río específicamente? Ahí está la televisión. Tú sabes qué bien es, ¿no? Sí, tengo una mapa aquí. Ok. Muy bien. ¿Puedes ver películas ahí también? Sí, sí, pongo la internet ahí. Sabemos que cuando el hombre pecó, Dios lo sacó de ahí. Y ese sitio se llama Padadicio, ¿no? Posiblemente cuando murió el ladrón, ahí fue el que fue. El de la cruz. El de la cruz. El de la cruz. El que dijo Jesucristo. Hoy está conmigo en Padadicio. Y vemos en Apocalipsis capítulo 2. Vamos en Apocalipsis capítulo 2. Primeramente vamos en 2 Corintios capítulo 13. En mi opinión, el Señor se lo llevó para arriba. En ese sitio. Sí. Según el Corintios capítulo 13. Te digo ya mismo. Perdona, capítulo 12. Bicículo 2 hasta el. Hasta el 3. Que se conozca un hombre en Cristo. Que hace 14 años. Si es del cuerpo no lo sé. Y fuera del cuerpo no lo sé. Dios lo sabe. Fue al levantado hasta el tercer cielo. Hasta el 4. Hasta el 4. Y conozco a tal hombre. Si es del cuerpo no lo sé. Y Dios lo sabe. Que fuera levantado hasta el paraíso. Donde Dios lo hablaba. Donde Dios lo hablaba. Que lo hablaba. Que lo hablaba. Que lo hablaba es. Dado a los hombres a empezar. Entonces el tercer cielo. El número 3 cielo. ¿Qué es el primer cielo? ¿Qué es el primer cielo? Donde vivimos nosotros. En Apocalipsis. Vamos en Apocalipsis. Capítulo 2 o 13. Si no me equivoco. Me voy a averiguar. Qué capítulo es. Yo creo capítulo 2. Hay una promesa. En capítulo 2. De Apocalipsis. Que vamos a ir para ese sitio. Ese sitio. Vamos a regresar de nuevo. Apocalipsis capítulo 2. Dice. Si no me equivoco. Apocalipsis capítulo 2. Ok. Capítulo 2. Habla de las. Mensajes a las iglesias. Si. Si. Capítulo 2. Espera un momento. Me voy a averiguar de aquí. O el capítulo 3. Me voy a averiguar. Ya mismo. Yo creo que es capítulo 3. Espera un segundo hermano. Voy a buscarlo. Apocalipsis. Apocalipsis 2. Visículo 7. Apocalipsis 2. Vecículo 7. 7. Hay una promesa. Que vamos a ir. En nuevo. Para el paradiso. Nosotros estamos cometidos que vamos a ir y comer del árbol de la vida que está en el hombre para comer ese árbol primero y después comer el árbol del conocimiento del bien y el mal, se estaban caídas completamente destruyendo y si nosotros comíamos de ese árbol primero y después comíamos del conocimiento del bien y el mal, entonces Dios no podía aportar a uno de los árboles, no porque ya sabía lo bueno y lo mal y dudaba para siempre. Pero que Dios sabe lo que hace, esos son los pensamientos de nosotros aquí pensando, los multitudes de pensamientos que tiene Dios no hay quien se le escape, como Dios es soberano y Dios sabe toda cosa, Dios planeó todo, nosotros estamos viendo como fuera una historia que ya está escrita. Me viene a la mente esto y aquí te hablo de eso, el mismo diálogo ciega a la persona, como dice Santiago, como dice en segunda diáloga. Cierto, entonces Dios ciega el pensamiento. Él lo dice en Isaías 45, ¿sí? Isaías 6, Dios dice acerca de si llegué a esa persona y por qué razón Jesucristo habló en palabras. Si no me equivoco, Romano 11. ¿Cómo dice? Romano 11, ¿qué? Romano 11, hasta el 27. La restauración de Israel. Sí. Dice, porque no quiero, hermano, que nos leyes este misterio, para que no seis alegantes en cuanto a nosotros mismos, que ya ha acontecido en Israel. Él endureciende endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todos los pueblos Israel será salvo, como está aquí. Sí, de agradecido el primer dictador, que apartará, apartará de Jehová con la impiedad. Entonces, notar que el endurecimiento de ellos es en parte. Sí. Hasta que venga la plenitud, o en Diego, el número de los gentiles. Dios tiene un número de gentes que necesita, se salva. Cuando venga ese número de gente que va a salvar, entonces, ahí va a venir Cristo, y se van a salvar los judíos. Sí. Entonces, no se sabe quién va a ser el último gentil, el último de la persona que no es judío, que va a ser salvo, que entonces va a traer a venir a Cristo. Por eso que dice que se atenderá como la arena del mar. Y si uno lee Apocalipsis, uno, uno, y si lee el tiempo de la tribuación, de cual, estamos a la vez, cada uno tiene su opinión, cuando es, o cuando, tú nunca lees que la gente se arrepiente. No, no se arrepiente. Ellos dicen, ellos no se arrepintieron, no se arrepintieron. Y lo dice más de una vez, Dios mandó a esa ida, y ellos no se arrepienten. No se arrepienten, no se arrepienten. Óyeme que, que usted dijo una cosa ahorita que se me quedó en la mente, y yo le he hablado, pero usted ahora mismo, uno de otros, entonces yo, no lo vamos a perderle. Usted dijo que uno le da mucha tributo al diablo, que el señor lo arrepienta. Alguien estaba hablando el otro día, y dice que nosotros tenemos más poder que el mismo diablo. El Cristo Jesús. El Cristo Jesús. Bueno, eso sí, hay veces la iglesia, era mucha explodia al enemigo, más que el enemigo. Sí. Porque imagínate, el codo que a él está lo mismo va a cantar. Ahora, Satanás, se viste del bombero, para apagar el fuego. Ay, yo no digo ese. Y entonces, ese codo, está hablando más de Satanás que Dios. Sí. Y pues dice, cuídate hermano pastor, evangelista, que viene el bombero para apagar el fuego. Y entonces, ese codo, aunque supuestamente es para Dios, pero está dando más punta al mismo diablo que al mismo Dios. Pero ese es nuevo, ¿no? Ese yo no sé si es nuevo, yo sé que hoy voy a oír una cuanta veces que mi hermano lo puso ahí. Sí. El Facebook, el YouTube, está. No, yo nunca lo oigo ese. No, no, fíjese. Te voy a decir una cosa, que no me quiero salir de este tema, que también vamos a hablar de eso. Aunque lo salimos, podemos regresar. Pero regresamos, que se trata de la vida. Se trata de eso. Eso es lo que la gente no entiende. Sí. La gente va a contar. O sea, vale. Sí. Pero hay veces que no sabemos, hay veces que hay en canciones de lo que decimos. Dice, espíritu, se manda fuego, espíritu santo, a este lugar, manda fuego. Ellos no saben lo que están pidiendo. Porque no tan interés si no manda fuego. Claro, se le aparecieron las lenguas, en eso. Entonces, fueron como de fuego. Sí, como de fuego. Como de fuego. Pero si manda fuego, como, mira como mandó fuego ahí. Esa foto. Ese fue lo que queremos. Ah, gente. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas y estamos cuidando. Porque, por ejemplo, cuando dice la Biblia, que Dios te va a bautizar en agua, o te va a bautizar en fuego. Y si tú lees en el discípulo antes y en el discípulo después, el fuego está hablando del infierno. Sí, ¿no? Eso lo dice Mateo, en Mateo 3. Entonces, el fuego está hablando ahí, está hablando del infierno. ¿Del infierno? Sí. Entonces, ese fuego uno lo quiere. Por eso es que la gente está equivocada. Porque dice que te bautizarán en el espíritu. ¿Y qué? ¿Cómo de eso te lo leo? Y en el fuego. Mira, la cosa es que en el Diego puede ser traducido o fuego. Porque si tú lees Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, sí. Sí, si lees Mateo capítulo 3. Él habla del infierno antes y después. Antes y después habla del infierno. Entonces, el medio está hablando también en el infierno. Mateo capítulo 3, creo. Y si no está en Mateo 3, está en Lucas. No, no, aquí está. Y el hacha está puesto a la puerta y ya fue. Fue un punto descontado. De raíz. ¿No? El biciclo 10, sí. El biciclo 10 hasta el 12. Sí, sí. Ahí se está leyendo. Vale. Y ya también el hacha está puesto a la raíz y el árbol. Por tanto, todo algo que no da buen fruto es cotado y echado en el fuego. Ese infierno. Sí, a la verdad es así. Yo lo voy a dar, os bautizo en algo, pero arrepentimiento. Pero el que viene, cuyo consado yo no soy digno de llevar. O es más poderoso que yo, él es bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Fuego. Y como no te apagas, y si tú echas a él, te va a esperar el fuego. Y si no, y si lo recibes, el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que a gente dice. Y el Biciclo 12 habla también en el infierno. Y su aventurador está en las manos y limpiará su era y le cogerá su trigo en el canero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ajá, ahí está hablando del Biciclo también. Entonces, ahí estoy diciendo, espérase, déjame ver el segundo. Bueno, bueno. Porque aprendí algo. Ok. Aprendí algo que usted dijo, ah, pero me gustó. Dice, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Sí, entonces hay una decisión. Si no coge el Espíritu Santo, va a coger el fuego. Ah. Y si uno lee el contexto, lo de antes y lo de después, el fuego está hablando ahí, este infierno. No está hablando en ningún otro encuentro, está hablando del fuego del Espíritu Santo. No. No. El Espíritu Santo se lesionó en la Biblia de hecho como un viento fuerte. Y como una caúña de fuego. Pero en ningún momento están diciendo que el Espíritu Santo es fuego. No, sí. También dice que Dios es un fuego consumidor. Pero eso está hablando de su huida, de su, qué, su sedo. Pero el engaño que tienen los cristianos, porque yo estoy escuchando un testimonio de una brujera, que ya era cristiana y ella cuenta todas las cosas acerca de eso. Y está hablando de que hay un espíritu del diablo que si no lo reprenda, que es como fuego. Y entonces se le pega la iglesia a los cristianos y piensan que tienen calor. Ay, yo siento el Espíritu Santo. Y es un espíritu, y es un fuego engañoso, como dice Dios. Necesitamos estar cuidados, necesitamos estar cuidados. No todo el mundo que danza es el Espíritu Santo. Aunque Dios te puede dar para que tú dances el Espíritu. Para que corren, para que dances como David. Pero la cosa es, no todas las personas que danzan en el Espíritu Santo. A veces el Espíritu Santo, el demonio se puede mover también. El demonio se imita a la cosa de Dios. Entonces, hay que tener cuidado. Tú estuviste en la bubería, tú debes saber. Sí, y yo estaba metido dentro de la iglesia, tratando de convertir la juventud, cuando decía Señor. Hasta que el Señor me cogió y me empezó a darme vueltas, y yo vi los demonios salir de mi cuerpo. Y oí la voz de Jesucristo decir, yo soy Jesús, yo no tengo que insultar. Y de ese tiempo me di, me di a Él. No pude mandar. ¿Qué podía? Nadie puede contra Él. Pero, aunque sentía que, pensaba que tenía poder, el poder de Cristo es más grande que cualquier santeo, cualquier brujo, cualquier demoniado. Sí. Pero la cosa es, el problema que hoy hay dentro de la iglesia, es que no leemos los contextos de lo que es antes y después. Te ha batizado el Espíritu Santo. Y fuego. Y fuego. Si no te, si no te batizan con el Espíritu Santo, no te puede, entonces, y fuego, pero, ay no, ay gracias Señor, que te cae en el agua. Si te batizan con el Espíritu Santo, no tiene que darte fuego. Porque el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo. No puede haber dos Espíritus. Entonces está el Espíritu Santo y está el fuego, que no es Espíritu Santo. No, eso es que sé, hay mucha gente que no son pastores. La cosa es que, esto es lo que pasa cuando uno ve la Biblia, lo de esa antes, lo que es después, y uno coge un biciclo fuera de contexto. Oye. Y eso está pasando mucho dentro de toda la iglesia. Ya trancas de la Biblia. No, vamos a seguir, ¿cuándo? No, no, yo sigo, ahí sigo, sigo, sigo por ahí para abajo. Vamos a seguir. Hermano, ¿está bien? Ok. ¿Tienes la marca? ¿Está bien? No, es que tengo alegría. Me da de esto, no puedo de esto en lugar. Ok. ¿Tú tomas pastillas fresas? Sí. ¿No quieres? Sí, lo voy a tomar en una. A ver, siga. Si ahora, díganme, a la hablo de nuevo para los demás, y si ya va a contestar otra cosa. Es como es el contexto que coge la gente, que yo estudio, y lo dicen muchos pastores, maestros, y me va a decir, pero oigo, que sí. Que si dicen que si no tiene pecado, lo hace a uno mentiroso. Aquí el que me diga que no tiene pecado, es un mentiroso. Así dicen. Pero no lees el contexto anteriormente, está hablando de lo que está separado de la tiniebla a la luz. Yo lo entiendo así. Porque yo mismo digo, yo no tengo pecado. ¿Por qué? Porque en el versículo 9, el primero de Juan. Dice que la alegría. Lumpió todo nuestro pecado. No entienden eso. Lo dice en el versículo 7. Y en el 9 dice. O sea, no quiere decir que no pecamos. No, 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 no. No decimos que no pecamos. Usted, si comete pecado. Porque en la Biblia lo explica. Sí, y si cometéis pecado. Si comete pecado. Si comete alguno, comete pecado. Si alguno comete pecado. Sí. Que quiere decir que no una persona que está pecando siempre. Si alguno comete pecado. Porque yo no. Abogado tenemos. Abogado tenemos. Primero de Juan 2, uno. Pero que si alguno comete. Está diciendo que no está pecando todos los días. Ni no todo el tiempo. Ni no todo el tiempo. Entonces, yo oí los pastores que dicen que pecan todos los días. Pero también yo oí los pastores en el púlpito decir que en el momento que se convirtió a Cristo dejó de pecar completamente. Efectamente. Sí. Y lo deja decir. Lo deja decir eso en la tal. Y entonces yo pensaba que no estaba convertido bien. Y pensé a recibir a Cristo un mes completo. No, pero que te digo, perdonando, que te hablo así, porque uno tiene que estar viviendo la Biblia. Yo no tengo esposa ni conocida a las mujeres. Que ese es el defecto más grande que yo tenía. Las mujeres. Y pugneteando. Ese es el defecto más grande que yo tenía. Maturbarme, como dice la palabra. Entonces, yo no hago nada de eso por algo. Que bueno, gracias a Dios. ¿No entiendes? Entonces Dios, como tú me dijiste el otro día, que hay cosas que están frustradas. Haciendo. Hay momentos que las personas dicen cosas que me siento un poco. Pero la Biblia menciona en Efesios 4.26. Hay grado, pero no pequé. Entonces me dicen, me siento un poquito malito, pero no peco. No es necesidad, porque tengo el Espíritu Santo que no permite que tú pecas. Lo dice la Biblia. Más puedo ser que estar adentro de vos, no es que estar en el mundo. Mi mundo va a actuar. Va a actuar, va a actuar todo. Sí, tenemos la opción. A pecar o no pecar. Pero la cosa es que cuando pecamos, tenemos el abogado ahí. Eso sí. Entonces es importante saber esto. Porque pecamos trae consecuencias. Cierto. Entonces, hay más que vamos a hablar aquí. Entonces, vamos, seguimos. Sí, seguro. Ok. Estamos en el pisciclo 15. Imposible, porque nosotros ahorita vinimos de Adán. Y entonces Dios puso al hombre a trabajar. Primero, antes de hacer su esposa. No se adió en un cantazo, se adió. Y posiblemente Adán miraba a la mona y decía, esa sea la mujer mía. Y no fue. Vamos a seguir. Alguien lea a Melvisciclo 18. 18. Sí. Vamos a terminar este capítulo. Y dijo Dios a Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda y lo mea para él. Ok. Dios vio su necesidad. El único que no tenía. El pisciclo 18. El único que no tenía compañía era Adán. Me imagino. A veces. Ese día. El día sexto. Ese día va a ser un día que Dios osó. O un día más largo que los demás días. Por razón que ese mismo día Dios puso a Adán para dar el nombre a todos los animales. Eso es un trabajo difícil. Esos son de las asesoras. Los animales viniendo de él. La sabiduría. La sabiduría. A la hierba le puso a Adán. Nombre a los santos. A todos los animales. Los animales fueron donde él. Para dar el nombre. Como los animales vinieron a donde. Vinieron a donde. A Noel. Los animales mismos vinieron a Noel. Lo dice en el capítulo 6. Que Dios iba a traer los animales a Noel. Para que los salvara. Y Dios traió. Los animales a donde Adán. Para que Adán les ponga el nombre. Y eso no es un trabajo que se puede hacer un solo día. Posiblemente ese día Dios había posado. Y como hizo con Josué. ¿Te acuerdas? En la Biblia. Sí. Josué. Sí. Que cinco. Cinco. Que le puso un metido. Me la brotó. Que el sol. Que puso. Eso se posó. Se posó. En aquel día. Que cuando Adán puso nombre a animales. Me imagino. Que el sol. Y la luna. Se había posado. Porque. Imagínate. No es solamente. No es como. Die animales que hay bajo el nombre. Eso son miles y miles de animales. Sí. Ok. Estamos en la misma opinión aquí. ¿Verdad? Sí. Ok. Oye. Pero imagínate. Que él iba poniendo los animales. Los nombres. Y pero. El espíritu. Es que le estaba. Es la sabiduría. Tú puedes hacerlo rápido también. Sí. Oye. Es la sabiduría. Porque tenía sabiduría. La sabiduría que Dios había dado a Adán. Pero. Esto es por eso que a veces le digo. ¿Cómo que Moisés te dio los cinco libros de Génesis? ¿Cómo se le encuentra las cosas? Pero ahora que estoy inscrito en Jesús. Me lo he de cuenta que el Espíritu Santo le recuerda las cosas. A veces se me recuerda a mí. Los errores que he cometido. Que no me he arrepentido. Y tengo que arrepentir. Fíjate también. Cuérdate que eso posiblemente. No es como cuando. Cuando la gente hablaba la historia de antes. A la otra gente. Ellos se hablaba en grupos. ¿Verdad? No era como. En la escuela. En la escuela. Hay un juego. Yo no sé. Dice tú. Olegaba. Que uno le dice algo a una persona. Y la otra persona se lo dice a otro. Y la otra persona se lo dice a otro. Y pues al final del juego. Hay una historia completamente diferente. A lo que fue dicho primero. Sí. Se le dice coba. Y al otro le dice cubillón. Y al otro le dice saludo. Y el otro le dice. Todas las historias de actividad. Se hacían en grupos. Y si yo me equivoco en algo. Siempre había algo que me podía correr ir. Los indios. De americanos. Ellos tenían historias así. Que ellos decían entre su gente. Y no era algo que se decía privado. Era algo que continuamente decían. Y a veces se repitía esa historia. De nuevo. Y de nuevo. Y de nuevo. Es como las palabras de Jesucristo. No solamente Jesús dijo la misma palabra de una vez. Hay ocasiones que Jesús repitió la misma palabra. En diferentes ocasiones. Entonces lo mismo vemos. Posiblemente eso fue. Lo que había parte que Dios se había dado a. A no sé. La presidencia de Teví. Y otra parte que posiblemente. Él sabía por esto desde antes. Porque cuando Dios se había revelado a él. Dios dijo. Yo soy el Dios de Abraham. De Isaac. Y Jacob. Siempre repetía. Entonces. Ya. Ya. No sé si ya tenía un conocimiento. Quién era. Abraham. Quién era Isaac. Quién era Jacob. Había un conocimiento. Posiblemente. La mala idea. Había dicho esto. Sobre los pocos años que lo tenía. O. O lo había oído. De los otros judíos. Y cosas así. No. Siempre lo que el Espíritu Santo. Desde el mundo. Eso lo dice. Juan 14. Vemos. Te recordará. Todas las cosas. Que sí. Todas las cosas. Y. Y. Vemos que la gente de tiempo de antes. Escribía. Con inspiración del Espíritu Santo. Sí. Según el Pedro. Capítulo 1. Lo podemos leer. Según el Pedro. Capítulo 1. Según el Pedro. Capítulo 1. De los participantes. De la naturaleza. Sí. Según el Pedro. Capítulo 1. Te digo ya mismo. Versículo 19. Ah. Yo creo que. Ahí tú estás. Versículo 19. Ok. Sí. Versículo 29. 21. Perdón. Versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Sino que los santos hombres de Dios. Hablaban siempre. Impilados por el Espíritu Santo. Cierto. Fue por el Espíritu Santo. Que se recordó a ellos la cosa. Ok. Seguimos. Génesis 2. Versículo 19. Alguien lo puede leer. Hasta el. Hasta el 20. Y Jehová dio como después de la tierra. Todos los bestias del campo. Y todas las aves de los cielos. Y las trajo a Adán. Para que viviese como las había de ganar. Y todo lo que Adán llamó a los animales. Y vivientes. Ese es su nombre. Y puso Adán nombre a todos los bestias. Y aves del cielo. Y todo ganado. Del campo. Para Adán no sea yo. Allá ayuda. Y yo leo para él. Ok. No sea yo. Posiblemente en su mente. Se imaginaba. Será una de esas. Soy madre que me va a tocar. Bueno. Tú sabes que la. Yo estaba buscando. En el visionario. La palabra. Y yo leo. Significa. A diferencia. De los animales. Pero hay personas. Que hombres y mujeres. Que hacen cosas peores. Que los animales. Yo lo tengo apuntado. En la libreta. Que estaba buscando eso. Mi ironía. Estaba hablando. Ayuda adecuada. Ayuda. Confora. Toda. Una ayuda. Para el hombre. Yo tengo apuntado. Ahí arriba. En la libreta. Le estoy. No la va a él. Y. Pero dice. A diferencia. De los animales. Ahora en el versículo 21. De capítulo 2. Dice. Entonces. Yová hizo caer. De sueño profundo. Sobre Arán. Y. Mientras este. Dumía. Tomó una. De su costilla. Y. Cierrón. En su lugar. La primera operación. La va a sanar. Y. Los doctores. Hasta ahora. Hace copia de Dios. Pone a uno. Anumida. Ante operador. Cierto. Entonces. También vemos. Lo mismo pasó. Con Jesucristo. Que Arán es. Una sombra. De lo que Jesús es. Arán. Fue. Quitado una costilla. A Jesucristo. En ese lado. Que le han pasado. La costilla. Le han pasado la costilla. Y. Él estaba. Ya muerto. Y. Botó. Sangre y agua. Que es. Evidencia de un corazón. Que estaba. Plotado. Cuando la agua. Había cogido. En el corazón. Pues en los dos. Hay un símbolo ahí. El señor. Era. Es una sombra. De lo que. Iba a vivir. En ese punto. Ahí se cumple. También la palabra. Que dice. En. En primera de Juan. Cinco. Siete. No. En cinco. Ocho. Que dice. Y tres. Son los que dan. Testimonio de la tierra. El espíritu. El agua. De la sangre. Cierra. Esa es una referencia acerca de esto. Sí. Porque es el mismo Juan. Es que está hablando de las dos cosas. Ajá. Y entonces vemos. Él. Lo puso a los mí. Y. Y de a costilla hizo. A una mujer. A una mujer. No lo hizo de. Un hueso de la cabeza. Para que no lo dominara. Bueno. Aunque hay. Hoy en día. Hay muchas mujeres que quieren dominar el hombre. Sí. Fíjate una cosa. Le cae bien un disco. Lo seguimos leyendo. Dice que se le atrajo al hombre. Sí. Ahora la Biblia dice. En. Provecho 18. 22. El que haya esposa. Haya un bien. Y alcanza la benevolencia de Jehová. Entonces. Hay que hallarla. Ahora el hombre la está buscando. Para hallarla. Pero también vemos en Mateo 19. Lo que Dios une. Para el hombre. Como sea. Aunque él la haya. O que ella lo haya a él. Es Dios. Uniendo. Uniendo los dos. Eso es lo que la gente no entiende. Miren. Miren. Hay gente que. Yo lo digo ahora. Pastores también. Que ha dicho. No. Que yo ahora me trajo una costilla. No. Que ahora me tuve que separar de aquella. Me casé. Pero me desaparegué de ella. Porque no era la mujer para mí. No era la mujer que yo. Que mentira de diario. Cierto. Porque lo que. Se juntaron. Y se casaron. Hicieron una promesa. Y se llegara hasta 3.15. El que hace una promesa. Sea como sea. No la puede ni rechazar. Ni rechazar. Y eso fue una promesa. A la muerte no se paga. Y la muerte no hasta la muerte. Bueno. El problema es que el hombre. El hombre que hace. Quieres hacer. Lo que quieras hacer. La cosa es que vemos. Que Dios que une matrimonio. No todo matrimonio. Es de Dios. Una ocasión. Yo prediqué. Un simón en YouTube. Y se enojó mucha gente. Y yo dije. El simón se llamaba. El matrimonio es de Dios. No. No todo matrimonio es de Dios. Y ahí. Y ahí. Yo hablé acerca del homosexuaín. Y eso con el de Dios. Y también. Dije acerca de que los primos. No se deben primir. No se deben primir. Y. Que mucha. Mucha gente se enojaba conmigo. Porque yo dije que los primos. No se podía. Porque. Y ellos citaban la Biblia. Porque el tiempo de antes. Se hacía esto. Jacob. Estuvo casado con su prima. Y Isaac también. Sí. Mira. Había una razón por eso. Sí. Porque. Todo el mundo ya pagano. Y entonces. Ellos necesitaban. Juntarse con la familia. Porque. Era la única gente. Que no había pagado. Y también. Para que la agencia. No iba para una tribu. A otra gente. Entonces. Tenía su motivo. Para que era la razón. Había motivo. Había motivo. Ahora. Cristo vino. Cristo rompió. Cuando Cristo vino. No hay motivo. Solamente. Dios no buscó. A una cristiana. Una cristiana. A mí me han dicho gente. Cosas que al decir. Le digo. Bueno hermano. No se ve más. Un animal. Porque el sacrificio. Porque si usted quiere vivir. Para ver. Esta movilidad de la gracia. Ya Jesucristo rompió eso. Antes era ojo por ojo. Y ahora el siguiente. Ahora sí. Si te da una bofetada. Pon la boca acá. Y anda con rebolpes. ¿Tú anda con rebolpes también? ¿Qué? ¿Tú anda con rebolpes? No. Con la biblia. Que alman. Hacía que te alman. Hasta con rebolpes. Pastores. Semajeristas. Y maestros. Yo lo vi. Pero que me la tengo pintado. Me la tengo pintado. Y pues dice. La biblia dice que mata espada. Espada de morir. David. Pero también dice que. Que. El que. El que no tiene espada. Vende su. Su. Su copa. Su. Su. Capa. Y. Comprase una. Y entonces. Hay gente que. Que camina con pintor. Allá ellos. Los caminos con pintor. A veces a mí me camina en la venganza. A mí me ven con el pulpe. Y yo pienso que yo soy tecato como ellos. Me deja. Pero la cosa es que soy tecato. A ver si se viste mejor que uno. Ellos tienen ténis de marcas. Y uno tiene ténis de seco. De seco. De 10 pesos. Usted trabaja. No yo cojo de César. Cuando cojo de César. Cuando cojo de César. No sé qué tal. Yo cojo de César por loco. La cosa es que. Fue que. El día que fui para el web. Para coger. Para. Para. Escribista. Tuve una discusión. Con la difunta. Es decir. Yo estaba casada. Con la difunta. Tuve una discusión. Y tenía un novio. Malo. Malo. Y entonces. Cuando me vi. Era un novio. Bien derrotado. Porque. Ella sabía. Poner uno en su sitio. Era una mujer que. Me tenía un novio. Bien destruido. Y fui para allá. Y odando. Y le voy. No me dios. En serio. La leche. Sí. Pero me sentó. Y puse yodal. Me puse. Tenía un novio amado. Y me puse peor. Porque viendo el web. Y aquí me va a meter preso. Y si estoy diciendo. No es mentira. Y aunque. Dile un pan. No es mentira. Dios te lo da. Bueno. Bueno. Tengo el César. Contigo eso. Y no lo he quitado. Ahí le voy. ¿Qué hace tiempo de eso ya? Lo lleva. Lleva. 14 años. ¿Que lo tienes? Que lo tengo. Cuando aquello no estaba. Paso. ¿Cuándo? Estaba. Estoy hablando. Hay. Hay cosas que a veces uno hace. Aún. Siendo pasor. Y. Se lo tiene en seco de a uno. Porque no mata a uno. Un cartazo. No. Eso te iba a decir. ¿Por qué? Hay. Dios. A veces. Ponerse. Un insecto. Y no mata a uno. Un cartazo. Hasta llegué. Hasta llegué. A robar luz. Y agua. En la iglesia. En la iglesia. Porque no podía. No tenía los chavos. Para. Para hacerlo. Entonces. Termina jugando. Muy agua. Con el servicio. Jugando la luz. Y agua. Y. Y lo hizo uno para de años. Hasta que pude cumplir. De la lucha. Por eso yo no puse. Que lo haga. Pero. No. No hago ahora. Pero. Uno. Uno no sabe. Lo que uno está dispuesto a hacer. Cuando está. En una situación. Mala. Sí. Pero. Que no está. Hasta Dios. Para. 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 Y. Gracias. Señor. Por si me dice. Joder. Que no me mató. Puede hacer eso. Y. Yo. Hablaba. Contra la lotería. Y. No. Una que estaba pegando la otra. Que afronta la lucha. Y. Entonces. Estamos. Cuidados. A ver. Bueno. Si. Sabes. Mira. Pinedo. Mira. Uno mismo. Antes. Estaba. Priticando. No. 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 y yo lo veía y decía siempre y yo no sabía es es y yo tenía y yo me decía yo le caía tras un día y lo veo que entra a un sitio también a otro lado yo pues entra y lo veo jugando a lotería que diablo, si es cristiano o jugando a lotería a mi hermano tampoco yo recuerdo una ocasión había un hombre que enfrenta a la iglesia que yo tenía antes en sus quejadas ahora yo estoy partidando a esa iglesia un hermano de iglesia me vino donde mi y me dijo a mi tú, tú mismo te pusiste tú no tienes llamado y tú ni te puedes quedar en toda una iglesia tú eres un desobediente ya usted va a llevar y todas esas cosas y él, tirándome para el piso y el momento sabe el dueño de una tienda y dice a él tú sabes este, este se pasa voyando a lotería aquí, o sea no haga caso y ahí, y cuando el tipo lo choteó dejó de cruzarme y se fue para otros sitios pero la cosa es que gracias a Dios que Dios permitió que el otro me defendía pero que así es, que uno está buscando a Dios Dios pone personas para que nos defienda a uno cierto, hay veces que Dios permite también que nos acuse ok, entonces seguimos hasta el 25 y dice el 25-22 y de la costilla que Dios tomó de hombre hizo una mujer y la trayó a hombre como tú dijiste y dijo entonces Adán esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne esta será llamada valona el híbrero es itxa será llamada valona porque de valón fue tomada por tanto dejá el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne una pregunta sea eso que está diciendo Mosé Dios o Adán que está diciendo esto porque en ese tiempo no había sueño no había madre no eso está eso eso que te pone ahora esa es la historia para que la gente entienda la gente entienda eso no es y si fue Adán diciendo esto entonces eso fue una profecía y si fue Mosé diciendo esto entonces fue lo que está diciendo o fue Dios diciendo no se sabe el que lo dijo fue Dios porque el mismo Jesucristo lo dice en Mateo 19 si Mateo 19 dice en el pisciclo 4 hasta el 6 y estaban ambos desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaba la vergüenza vino cuando pesa comer de algo que vamos a ver la semana que viene amén pero vemos que no tenía vergüenza era sin vergüenza es como el proceso de la vida de Móstol ahí me cayó hoy también alguien habló de eso fue ayer que hoy fue que me viene el maestro esta mañana que dijo sobre sobre eso mismo dijo que soy de la vergüenza entonces tenemos el proceso que Jesús dice que tenemos que hacer como los niños los niños andan del nudo con donde quieran y no se avergonzan eso esta mañana pero no podemos hacer eso tampoco no podemos caminar de nuevo con los niños no 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 tú sabes que hay una diferencia que no está haciendo hay yo lo vendo y tú un tipo predicando y detrás del público y todo el mundo de nuevo hay cosas que se está viendo hoy en día que están al lado loco ay Dios mío Señor cuídate usted veía algo para allá allá y solamente veo la pared y veo los tall no veo el cuadro completo no veo la cocina completa entonces entonces estamos viviendo unos tiempos peligrosos mañana nos espera el servicio de el servicio ¿verdad? el día 4 4 esa iglesia de Algarín ¿verdad? no es aquí pero antes de llegar a Algarín es una iglesia antes de llegar a Algarín un bloque antes de llegar de la iglesia que está en Algarín es Rosa de Sadón o es o es un vine grande es un vine grande entonces es una como se parece como una escuela de antes no era mitad antes como se parece como una iglesia una iglesia de Vedo sí como una iglesia de Vedo si no me equivoco más o menos me parece entonces es ahí antes de llegar sí antes de llegar a la baluta de Algarín o es y puede y puede y puede y puede tú pasa a la iglesia y sigue como viniendo acá entonces yo es